La Plaza de Jacinto Benavente fue construida en honor al Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente, quien recibió el premio por su gran trayectoria como dramaturgo, poeta y cuentista. A pesar de ser homosexual y de haberse censurado varias obras durante la dictadura de Francisco Franco, en 1943 Benavente se declaró a favor de Francisco Franco, lo cual lo posicionó como uno de los líderes intelectuales del régimen franquista. La Glorieta de Bilbao está situada en la intersección de los bulevares de las calles de Carranza y de la calle Sagasta. Desde esta glorieta empieza la calle de Luchana. La glorieta está atravesada por la calle Fuencarral, calle que divide los barrios de Chueca y de Malasaña. La Puerta del Sol es la plaza principal de Madrid. El nombre le fue otorgado por una puerta que se encontraba allí hasta el año 1510 y que tenía al frente la imagen de un sol. A lo largo de la historia, la plaza ha sido el enfoque principal de transporte y de la actividad intelectual y económica de la ciudad. Esta fue la primera parte de la ciudad que obtuvo la electricidad y los carros ferrocarriles por primera vez y es el sitio donde los madrileños se reúnen para pasar la noche vieja y donde celebran el año nuevo. También es el sitio donde protestan los madrileños en contra de la ELTE. El Cerro de Los Ángeles está localizado en Getafe, en la Comunidad de Madrid. Según se ha dicho que este cerro es el centro geográfico de la península ibérica. En el cerro se encuentran muchos edificios de origen religioso como lo son la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles que data al siglo XIV y el monumento al Sagrado Corazón que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII cuando él consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús. También se encuentra el seminario diosesano Nuestra Señora de los Apóstoles, lugar donde se prepara a los curas para que sirvan a la comunidad de Getafe. En la ermita del siglo XIV se encuentra la imagen de la Virgen en una talla de madera que data al año 1610. La ermita fue construida a base de piedra caliza, ladrillo visto y se encuentra adornada por teja árabe y chapiteles de pizarra. Durante la guerra civil española en el verano de 1936 al estallar la guerra, el monumento al Sagrado Corazón fue bombardeado con dinamita por los republicanos quienes destrozaron completamente el monumento del Sagrado Corazón. La actual escultura del Sagrado Corazón de Jesús y su pedestal fueron hechos por el escultor Aniceto Marinas que representó a Cristo con las manos estrechas invitando a la humanidad a acudir a él. En la calle Preciados se encuentra una gran variedad de comercios y firmas de moda como Zara, H&M, Blanco, Camper, etc. También se encuentran los grandes almacenes como lo es el Corte Inglés que viene siendo la versión española o el equivalente a Macy's y a otras tiendas departamentales en los Estados Unidos. Existen muchos vestigios del comercio de los principios del siglo XX e incluso también del siglo XIX donde se vendían abanicos, guitarras, mantillas, mantones de manila e imágenes religiosas entre otras cosas. La Gran Vía es la calle más emblemática de Madrid y constantemente la han mencionado en los libros como también en las óperas españolas mejor conocidas como Zarzuelas. La Gran Vía comienza en la Plaza de Alcalá y se extiende hasta la Plaza de España. La Gran Vía se distingue por el teatro y es considerada como el Broadway de España. En la Gran Vía se encuentran cientos de comercios que incluyen hoteles, restaurantes, bares, cines, entre otras cosas. El origen de la Gran Vía data al siglo XIX y su propósito fue conectar el noroeste de Madrid con el centro histórico. Para poder construir la Gran Vía se necesitaron demoler 300 edificios y 50 calles aproximadamente. Durante la dictadura de Francisco Franco, la Gran Vía tuvo otro nombre. Durante esa época se le llamaba la Avenida de José Antonio en homenaje al fundador del partido falangista. Su nombre actual le fue otorgado cuando la democracia fue restaurada en 1981 por el alcalde Enrique Tierno Galván. Este nombre se empleó para referirse a lo que los madrileños habían visualizado en el siglo XIX como la Gran Vía de la ciudad. Existen varios edificios icónicos de Madrid en la Gran Vía que incluyen el edificio Metrópolis, en la esquina donde colindan la Gran Vía y la calle de Alcalá. También se encuentra el edificio Telefónica que mide 88 metros de alto y que hasta el año 1953 era el rascacielos más alto de Madrid. La Gran Vía se distingue por su animada vida nocturna y los madrileños le apodan la calle que nunca duerme. Y contiene un sinnúmero de centros de comercio donde venden marcas internacionales como también locales como lo es la marca española Zara. Dips es una cadena de restaurantes muy populares en España y en algunas partes de América Latina. Dips es el equivalente a Demis en los Estados Unidos donde ofrecen desayuno y comida para la clase media o la clase baja típicamente. En el cielo hay mil estrellas, solo quiero que tú lo sepas, solo quiero...